Somos la voz de una nueva generación. Somos niñas, niños y personas adolescentes que tenemos el poder. Y la confianza de que un mundo mejor es posible. Pero es en la adversidad donde más deben protegerse. Y cumplirse los derechos de la niñez. Somos el presente y somos el futuro. Herederos de las decisiones que se tomen hoy. A mí me gusta imaginar que estudiaré para combatir el cambio climático. O ser doctor o doctora para curar a quien lo necesite. Yo tengo la seguridad que es posible un mundo donde los derechos de los niños y las niñas se respeten. Para mí lo más importante es que todas y todos seamos escuchados. Porque tenemos mucho que aportar. Estoy segura que es posible un mundo donde la niñez y la adolescencia reciban la educación que merecen. Cada niña y niño merece ser respetado. Y recibir el amor y protección de su familia. Yo creo en un mundo donde haya atención médica para todos los niños y niñas. Reimaginemos un mundo mejor. Celebremos este 20 de noviembre, Día Mundial de los Niños y de la Convención sobre los Derechos del Niño y Niña. UNICEF en alianza con los gobiernos del mundo y las empresas luchan para generar nuevas y mejores oportunidades. Juntos podemos reimaginar el mundo de hoy y del mañana. ¡Feliz Día Mundial de los Niños! UNICEF en alianza con los gobiernos del Niños y las empresas luchan para generar nuevas y mejores oportunidades. Gracias.